Buenas tardes, es viernes, así que doble o triple sonrisa porque además luce el sol y ojo ha cambiado la previsión de Meteo Galicia y va a lucir incluso el domingo. No se confíen porque sí que bajan los termómetros 25 grados aproximadamente que es lo que va a marcar en Vigo los termómetros en las horas centrales del día, probablemente lo estén marcando en estos momentos pero no más allá de los 21, vamos a llegar mañana y a partir de ahí en picado, creo que 16 grados es la máxima que vamos a tener el lunes que es mucho menos que la mínima que teníamos en la jornada de hoy. Con todo, no se preocupen porque durante el fin de semana sí que va a lucir el sol, vamos a poder pasear, incluso los valientes van a poder ir a la playa pero sobre todo tenemos muchas, muchísimas actividades que hacer tanto en Vigo como en el área metropolitana, las vamos a repasar a continuación, enseguida no se preocupen. Vamos a hablar también de magia e ilusionismo y vamos a seguir en el área metropolitana hoy porque nos acompaña el alcalde de Condomar, Francisco Ferreira, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Yo sé porque lo he visto llegar que hoy ha venido en coche pero sé también que está haciendo una ruta muy interesante además en moto por toda Galicia, ¿cómo va? Bueno, pues iniciamos la ruta, va despacito porque como sabes nuestra agenda es complicada y hay que sacar siempre algún momento y como mucho un día a la semana. Entonces mañana que es sábado que tengo una agenda pues ciertamente liberada pues voy a aprovechar pues para salir también y hacer ese reto como sabes de 313 ayuntamientos, concellos de Galicia en moto visitando pues cada pueblo, sus alcaldes, conociendo sus gentes, su gastronomía, su cultura y bueno es un reto que digo a largo plazo que pretendo acabar en este mandato y desde luego bueno ilusionante porque son muchos los que conocedores de este reto se unen y vamos en grupo y bueno lo pasamos bien con mucha mesura, cautela, pues sobre todo eso cumpliendo las normas de tráfico que menos y garantizando sobre todo pues la seguridad pues del grupo y es un tema que bueno nos está gustando y a mí particularmente sé que es un reto difícil que cuando se dice 313, pero son 313 concellos en muchos sitios y en lugares pues en muchos de ellos lejanos y complicados de llegar, pero son Galicia, por lo tanto deben ser conocidos, reconocidos y además visitados. Alcalde lleva muy poquitos concellos de momento, yo creo que le debería hacer esta pregunta cuando lleve el reto un poquito más avanzado, no sé si 50 o 100 concellos, pero sé que la intención por lo menos es además de visitar los concellos, hablar con los vecinos, reunirse con los alcaldes o alcaldesas de esos municipios y entiendo que también aprender de lo que se está haciendo en esos concellos que es importante. Claro, la verdad es eso, es aprovechar el sitio, conocer a sus alcaldes, a su gente, sus fiestas gastronómicas, pues visitar el pueblo y poder decir en este pueblo estuve, lo conozco, es una maravilla, tiene esto, lo otro y conocer Galicia, ¿no? Y con mucha calma y tampoco pasa nada, lo importante es pasarlo bien y conocer los lugares de todo Galicia, no se trata de ir haciendo una ruta ahí a lo loco para nada, no, no, con calma y... No le va a dar la agenda como empiecen a devolver todos la visita. La verdad que es complicado, yo cada vez que veo que son muchos ayuntamientos, muchos concellos y tal, bueno, pero poquito a poco, ya verás, esto a la vuelta de septiembre, octubre, después de este verano, seguro que lo vemos de otra manera, las experiencias son totalmente distintas y el reto estará en un tercio por lo menos cubierto, ¿no? Que es el objetivo. Entiendo, decía yo que entendía que ir a ayuntamientos diferentes para aprender, para a lo mejor coger proyectos interesantes que se estén haciendo en esos municipios y alcalde, ¿por qué no? Para presumir de proyectos interesantes que se estén haciendo en Guandomar, cuando llegue a esos concellos, ¿de qué proyectos presume usted? Pues mira, lo primero que cuando llegamos a ese ayuntamiento o ese concello, pues siempre le dejamos nuestra guía de turismo, nuestros folletos publicitarios, le decimos de dónde venimos, nos damos a conocer y al mismo tiempo yo siempre le pregunto al alcalde de ese concello y hacemos un pequeño vídeo incluso donde le pedimos que diga, bueno, ¿por qué hay que ir a su ayuntamiento? ¿Qué día tienen que ir sí o sí a su ayuntamiento coincidiendo con cualquier fiesta gastronómica, etcétera? Y después, pues, ¿qué ver en ese ayuntamiento? Entonces, de alguna manera, con esas tres preguntas ya te haces un poco a la idea de dónde estás. Es una manera también de intercomunicar el territorio en todo Galicia y que, bueno, la gente sepa. Yo sigo páginas de internet donde me quedo asombrado cuando el pueblo más bonito de España está en tal sitio o una iglesia tallada o metida ahí en una roca o un río, una fábrica de la luz recuperada, un puente. Es que tenemos un paisaje y un patrimonio tremendo. Y la verdad, yo esta pregunta me la hacía muchas veces, ¿no? ¿Cuántos políticos gallegos pueden presumir de que estuvieron en todos los consellos de Galicia? Yo creo que muy pocos. Y entonces, bueno, yo quiero ser de esos de poder decir que conozco bien el territorio y que estuve en cada uno de los sitios. En Condomar hay mucho patrimonio también del que presumir y que el alcalde lleva por toda Galicia por bandera. Y, ojo, mucha programación cultural. Yo le contaba antes al alcalde que yo sé que algo de Televigo ve también en Condomar, pero que aquí en el programa, sobre todo los viernes, repasábamos agenda cultural. Como mucha agenda cultural hay en Condomar, no solo en mayo y en verano, pero en realidad durante todo el año, alcalde. Condomar, en ese sentido, culturalmente siempre fue un referente si lo comparamos con los ayuntamientos limítrofes. Ya desde siempre, no es tampoco mérito de este gobierno ni mucho menos, siempre fuimos un referente, pero no bajamos el listón. Y podemos decir que cualquier día, cualquier fin de semana tenemos actos, empezando por las fiestas gastronómicas de cada parroquia, que tienen, la verdad, mucha actividad. La fiesta del Xurelo, la fiesta del Porcos Petos, la fiesta de los Cayos, la fiesta de la Primavera, el no sé qué. Pero lo que es el centro, lo que es Condomar en sí, pues tiene una actividad muy potente. Primero, pues las rondallas en diciembre, las fiestas de Corpus ahora, las fiestas patronales también en julio. Y después, por muchas actividades en el auditorio, en teatro aficionado, a través de los convenios de Agadip. Y puedo estar así diciéndote que desde aquí, desde mayo, pues hasta octubre, todos los fines de semana vas a tener pequeños conciertos en la plaza, en las distintas plazas, que además venimos de humanizar y de, de alguna manera, de transformar. Y lo que buscamos es eso, que Condomar sea un punto atractivo culturalmente y que la gente venga a Condomar, pues a disfrutar. Y después, si quieren la movida nocturna, pues que se vayan a Bayona, o si quieren las playas, que se vayan a Nigrán, etc. Porque el Valmiñor, al final, es un compendio de tres concellos sin fronteras. Y podemos presumir de que, en general, yo siempre digo que el Valmiñor es el lugar más bonito del mundo, ¿no? Tiene un microclima, tiene unas características, pues, invidiables. Y cuando se habla de Condomar hay que hablar de Bayona, hay que hablar de Nigrán, viceversa. Pero nuestro concello, la verdad, sí, es un concello que tiene mucha actividad, que tiene pueblo, que se mantiene todo el año vivo, que podemos decir que tenemos asociaciones tan potentes como Espacio Lectura, podemos decir que tenemos el Centro de Estudios Miñoranos, podemos decir que tenemos una banda de música, un conservatorio de música, una escuela de agrupación de música, tenemos una escuela municipal de teatro, es decir, que culturalmente hay solera. Y después, que es un pueblo precioso, desde luego, y se está convirtiendo en la zona, además, elegida por muchos vigueses y por mucha gente para tener su residencia. Primero, porque es un pueblo muy bien comunicado. Yo siempre digo que Condomar es un pueblo diez, porque tienes a diez minutos la frontera de Portugal, a diez minutos el hospital más grande de Galicia, a diez, quince minutos una universidad, a diez minutos las playas. O sea, es un pueblo muy bien comunicado con la autostrada, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no hay excusa para que te vengas a vivir a Condomar y que, desde luego... Como mínimo, visitarlo los fines de semana, pero sí decirlo a vivir porque tiene una calidad de vida envidiable. Y, ojo, que hablaba el alcalde hace un segundo de plazas humanizadas, quiero que me hable de los proyectos que tiene para Condomar. Y uno en concreto, la Alameda, ¿cómo va ese asunto, alcalde? Bueno, muy bien. La obra va muy bien. Es decir, pensamos tener parte de la obra ya acabada para las alfombras de Corpus, que son ahora en junio, y la obra ya finalizada en su totalidad para las fiestas patronales de San Benito, que son en julio, el 10, el 11 y el 12. La obra va bien. Era la tercera plaza por acabar, por humanizar, por devolvérsela a la gente, porque era una plaza pensada para los coches, saturada, inaccesible. Y hoy podemos decir que es una plaza totalmente distinta, junto con la plaza Paradela, que ya todo el mundo la conoce, y la plaza Rosalía de Castro, que es una plaza preciosa, en un contexto, además, cultural tremendo, con toda la envolvente de las especies arbóreas, plantas y tal, de Rosalía, con sus frases más características de sus obras literarias. O sea, la plaza Rosalía de Castro es un ágora donde verdaderamente converge la gente para poder palpar de primera mano la cultura viva de Rosalía de Castro. Y además, las tres plazas están intercomunicadas con también zonas peatonales, como la calle Manuel Alonso, etc. Y yo creo que es la manera de devolverle a los pueblos ese espacio pensado para los niños, pensado para la gente mayor. La ciudad, a ciudad de dos nenos, donde vuelvan a jugar a la pelota, andar con las bicis, que se pueda pasear tranquilamente, sin ruido, sin humo, sin que te atropellen. Y, verdaderamente, sí, esto muchas veces es cierto que tarda en encajar, porque estamos acostumbrados a llevar el coche a todas partes, a llegar con el coche a la cafetería, al supermercado, pero bueno, hay que compatibilizar. Para hacerlo, hicimos zonas de aparcamiento en los aledaños del casco urbano, Leida Par, con numerosas zonas de aparcamiento, que desde luego, desde el lugar de donde estacionas, al centro, tienes un minuto. Y te viene muy bien, además, pues esa pequeñita ruta para ir leyendo mensajes de WhatsApp, para ir devolviendo unas llamadas, para intercomunicar con la gente que pasa, y para ver escaparates, y pues para hablar con la gente. Y yo creo que esto va a hacer de Gondomar un sitio distinto, que no lo tiene, por ejemplo, Nigrán, que le falta ese casco urbano, o incluso que se aleja de lo que es esa zona de Bayona repleta y con mucho bullicio demasiada gente en épocas estivales. Gondomar es otra cosa, son espacios verdes, son espacios naturales, son espacios pensados para la gente, son sitios tranquilos, donde verdaderamente da gusto estar. Y es verdad que, bueno, hay que ir acostumbrándose a ese modelo dentro de los parámetros de la Agenda 2030, de la agenda que puso Marcia la Diputación, el proyecto Ágora, y es el futuro. Y muchas veces, como se suele decir, esto te pasa factura política, a mí me la pasó, este cambio de modelo, de hábitos y de pueblo, me pasó factura, incluso perdiendo, por muchas veces adectos, votos y demás. Pero bueno, yo soy de los que creo que los gobernantes tenemos que gobernar para hacer pueblo, para hacer país, no para ganar elecciones. Y si muchas veces tenemos que quedar por el camino, pensando en el interés general y en el futuro de tu pueblo, pues quedaremos. Alcalde, que Gondomar, más allá del entorno, de la calidad de vida, de esos proyectos de humanización y de vida que tiene, tiene también industria. Se puede trabajar en el municipio, aunque tengamos todo lo demás, a diez minutos, de hecho, tiene un polígono industrial. Están ahí también esas obras de Apasase, eso también avanza. El polígono industrial de Apasase, bueno, tiene su aquel. Llevamos 50 años con un polígono totalmente alegal, construido arbitrariamente, sin control, etc. Y desde el 2016, con la llegada nuestra al gobierno, podemos decir que fue la primera vez que se aprobó un proyecto sectorial. Y a partir de ahí, la clasificación del suelo pasa a ser industrial y no es rústica. Después de todo eso, se hizo además el proyecto de urbanización, se licitaron las obras, y están ahora en ejecución, adjudicadas a una empresa que va a desarrollar esa fase 1 de Apasase, donde son doscientos y pico mil metros cuadrados, alrededor de cien naves, donde se va a dar un carácter totalmente de legalidad y transformación de ese polígono. Con una segunda fase, que va a desarrollar la zona franca, de cuatrocientos mil metros cuadrados, y con una inversión de treinta millones de euros. Por lo tanto, esto es una obviedad, es un hecho. Es verdad que muchas veces la complejidad de las obras y todo el proceso administrativo de contratación y tal, lleva su tiempo. Pero salimos de aquella zona industrial sin armonización y a legal, para convertirla en un polígono industrial de los mejores, además, de la zona, de la comarca, que ahora alberga más de ciento cincuenta naves, más de tres mil quinientos puestos de trabajo, pero que en breve vamos a pasar de los siete mil. Y el trabajo siempre son buenas noticias. No sé qué pasa siempre con la hora en este programa, son menos cinco ya. Francisco Ferreira, alcalde de Condomar, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Ustedes no se me muevan, esta es la agenda del fin de semana y todavía hacemos magia. Este fin de semana llega a Vigo cargado de actividades, cultura y opciones de ocio. Comenzamos con Abrinca de Ira en Bouzas, cita de época para finalizar las celebraciones de la Reconquista en Vigo. Además, en Redondela tenemos durante todo el fin de semana a Festado Choco, con música, degustaciones y actividades para toda la familia. Además, este viernes 10 de mayo tenemos en el Teatro a Fundación al imbécil de Alex Odojerti, un monólogo sobre la importancia del significado de las palabras. Será a partir de las 9 y media de la noche con entradas desde los 16 euros. En el Teatro Ensaye tenemos Dance Comes Out of Time, una obra que se representará en tres sesiones con citas el viernes, el sábado y el domingo desde las 8 de la tarde. En la pecera tendremos a J. Doe and the Blues Preachers desde las 10. La entrada anticipada cuesta 8 euros y en taquilla 10. En el Sinatra Club tendremos a la banda tributo a Phil Collins, The Artunite Band, a partir de las 9 de la noche. Las entradas cuestan 10 euros en wowticket.es y 12 en taquilla. En Oporriño, Stone at Pop Bay presentan su nuevo disco en el Liceum, Una cita para no perderse. En la Sala Rebullión este viernes tendremos a G. Y. M. Toma, la banda heredera de Siniestro Total. Para el sábado, en el Teatro a Fundación, una nueva edición del concierto de primavera Memorial Camilo Veiga con la coral Casablanca y la orquesta del Teatro a Fundación, a las 8 y media de la tarde con entradas desde los 8 euros. El primer concierto del Festival Terraceo, aunque de momento sin terraza, nos trae a Derrapants, que tocarán en el auditorio principal. Presentarán su último LP, La Máquina del Buen Rollo, este sábado a las 9 de la noche, desde los 22 euros. En el Teatro Salesianos tendremos el concierto de Broken Peach para presentar su primer disco. La entrada a 10 euros se puede adquirir en más que ticket. En taquilla habrá una pequeña cantidad para los más rezagados. El sábado en la pecera, Anna Duke desde las 9 y media de la noche presentando su segundo disco, Black Honey. En la Sala Rebullón cierra la programación del sábado la Orquesta Republicana. Y el domingo 12 de mayo en el Teatro a Fundación tendremos el Gran Show del Rey León, un espectáculo para toda la familia en doble sesión. La primera a las 12 y media del mediodía y la segunda a las 6 de la tarde. Las entradas están a la venta desde los 17 euros. El domingo en el pabellón de Astravesas de Vigo tenemos una cita con los Harlem Globetrotters desde las 7 de la tarde. Un espectáculo que combina baloncesto y acrobacias con entradas a la venta desde los 20 euros salvo para los menores de dos años que entran gratis. Este fin de semana llega a Vigo cargado de actividades, cultura y opciones de ocio. Comenzamos con Abrinca de Ira en Bouzás, cita de época para finalizar las celebraciones de la Reconquista en Vigo. Además, en Redondela tenemos durante todo el fin de semana a Festado Choco con música, degustaciones y actividades para toda la familia. Además, este viernes 10 de mayo tenemos en el Teatro a Fundación al imbécil de Alex Odoherty, un monólogo sobre la importancia del significado de las palabras. Será a partir de las 9 y media de la noche con entradas desde los 16 euros. En el Teatro Ensaye tenemos Dance Comes Out of Time, una obra que se representará en tres sesiones con citas el viernes, el sábado y el domingo desde las 8 de la tarde. En la pecera tendremos a Jay Doe con The Blues Preachers desde las 10. La entrada anticipada cuesta 8 euros y en taquilla 10. En el Sinatra Club tendremos a la banda tributo a Phil Collins y The Artunite Band a partir de las 9 de la noche. Las entradas cuestan 10 euros en WowTicket.es y 12 en taquilla. Continuamos, les prometido yo que íbamos a hablar de magia o de ilusionismo que no sé si es lo mismo o no, ahora nos lo van a explicar. Sara Rodríguez, Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, todo perfecto. Y Oscar Fernández, muy buenas tardes. Me encanta porque no estoy acostumbrada a que me respondan al qué tal pero sí es cierto que lo suelo preguntar habitualmente y eso ya me descoloca a mí que supongo que estas dos personas están más que acostumbradas a descolocar al público sobre el escenario. Yo a Sara nunca la he visto pero a Oscar sí que lo he visto en pleno espectáculo y la verdad es que descoloca, sorprende, ilusiona, hace que la gente aplaude y sobre todo que los niños y las niñas alucinen en colores. Ellos pertenecen a Magia en la Manga, pertenecen también a la Asociación de Magos que yo no tenía ni idea que existía. Ahora Oscar nos dice cómo se llama en realidad esa Asociación de Magos que entiendo que tiene un nombre y hoy están aquí para hablarnos de todo esto pero también porque en Vigo vamos a tener a Mario López este fin de semana. Ya no quedan entradas, es fatal aunque queríamos meterlo en la agenda que es uno de los magos más importantes del país. Sí, Mario López es un mago, él es de Jaén, nacido en Jaén, vive actualmente en Bañolas, provincia de Gerona y la verdad que es un mago extraordinario. Creo que fue en 2018 que le dieron un premio mundial, 2018 o 20 por ahí y es uno de los grandes genios de la magia, uno de los grandes creativos ya no solo en España sino a nivel mundial. Es un tío que viaja por todo el mundo haciendo su magia, ha estado desde Japón, China, Moscú, cualquier país que te puedas imaginar ha ido con su magia y pues tenemos la suerte de que se vaya a venir aquí a Vigo, a la sala a hacer su espectáculo que es una oportunidad impresionante. Suerte relativa, entiendo que buena gestión ahí lo tienes, seguro que a ustedes les sonará la cara porque son muchos los magos ahora que pasan por vuestra sala, habitualmente, aunque nosotros hasta ahora no nos estábamos metiendo en programación. Sí, por suerte sí, es algo que tampoco llevamos mucho con la sala, es cierto, a lo mejor también por eso todavía hay gente que no conoce la asistencia de la sala pero ya desde septiembre del año pasado hemos empezado a traer magos de fuera, no solo queremos traer a magos locales sino que también nos gustaría contar con lo mejor del panorama nacional ya que tenemos la oportunidad de traer a muchísimos magos, la mayor parte de ellos vienen no solo por actuar sino por amistad en el caso de Mario lo conocemos ya desde hace muchísimos años entonces tenemos la suerte de que hay muchos magos que se han ofrecido a venir hasta aquí y bueno, también está bien que la gente de aquí pueda conocer a otros magos, no solo a los otros pero que tengan la oportunidad que no es algo habitual ver espectáculos de magos de renombre que normalmente viajan por el mundo en congresos y así pero poder verlos aquí yo creo que es un lujo. ¿Qué aforo tiene la Sara? Es de magia una sala de magia de cerca así que metemos a 43 personas porque son espectáculos no lo que estamos habitualmente acostumbrados de ver a un mago en un escenario sino que esto es todo lo contrario es una mesa con el público muy cerca en unas solo hay cinco líneas de asientos entonces la gente la gente ve la magia muy de cerca y la puede tocar incluso en sus propias manos Algo que me contaba Oscar, no hoy sino el otro día y se lo voy a preguntar a Sara para que me dé también su versión es que estas cosas también servían bueno, el traer magos por supuesto pero la asociación de la que hablábamos antes y esto que decías tú ahora de que lo conocíais a que la mayoría de estos magos los conocéis porque los magos en el fondo compartís trucos o conjuros si quieres no sé cuántos niños y niñas nos están viendo en estos momentos Sí, efectivamente la magia aunque desde fuera quizá parezca un mundo muy cerrado una vez que estás dentro es verdad que es muy fácil que el resto de magos pues compartan contigo sus secretos sus trucos y sus ideas y es uno de los objetivos que tiene la asociación que es formar a los magos de aquí de la ciudad bueno, no solo de la ciudad sino también de otras ciudades de Galicia porque al final se acercan magos de toda Galicia cuando tenemos un conferenciante en este caso es la asociación también la que trae a Mario López para que nos dé una conferencia a los magos de aquí no solo a nosotros que somos profesionales pero también hay mucho mago aficionado que simplemente tiene la magia pues como hobby como una afición y también le gusta pues aprender de otros magos de fuera Oscar, es que yo creí que esto era mucho más competitivo o sea que si un mago se inventaba un truco lo guardaba hasta que le sacaba toda la pasta que podía y todas las televisiones y los espectáculos será distinto fuera de este país pero España es justo lo contrario es un mundo súper abierto una vez entras todo el mundo pero no hay tampoco hay mucho elitismo es decir tú te juntas con los mejores magos del mundo y cuando yo recuerdo cuando éramos unos pipiolos ibas ahí y te juntabas con ellos a hablar de magia y te contaban todo pero con pelos señales yo lo hago así por esto por aquello prueba esto prueba aquello es un mundo súper amable de hecho pasa mucho los magos por eso somos tan amigos entre nosotros porque cuando nos juntamos quedas con un mago ya parece que sois amigos de toda la vida porque tenéis mucho en común que hablar y es muy muy cercano y ese secretismo que sí que dicen yo no lo viví pero dicen que antes claro los magos guardan muchos secretos porque es muy difícil acceder a eso a día de hoy es todo lo contrario súper súper abierto hoy día hay youtube también con que haya uno que quiera alargar ya poco a poco hacemos pero antes como era más a ti te había costado más esfuerzo conseguir ese secreto pues era más había más reparo a contarlo ahora como quien ya es mago ya es mago y quien quiere aprender tiene mil maneras de acceder pues es mucho más fácil y los magos somos muy abiertos es verdad que a la gente que no sois magos no os contaremos nunca nada negaremos la mayor siempre pero en cuanto ya hay confianza si algo que somos magos vamos lo contamos y además que es una buena manera de aprender también entre nosotros ojo a la amenaza señoras señores ojo a la amenaza porque no es tan difícil hacerse mago no es tan difícil hacerse maga porque aquí imagina la manga donde la ven también que es escuela o sea que bueno amenaza relativa efectivamente efectivamente no revelamos los secretos sino hay un interés detrás realmente de aprender y de practicar por suerte tenemos una buena cantidad de alumnos y todos ellos muy interesados que respetan mucho la magia y que luego tampoco van difundiendo por ahí los secretos pero sí que usan ese aprendizaje para luego ellos pues sorprender a sus amigos familiares en el trabajo en las cenas familiares o de amigos y la verdad es que está teniendo mucho éxito la escuela yo recuerdo cuando era pequeña yo soy una generación determinada y la teoría siempre salía un anuncio de un juego que muchos de ustedes recordarán que era magia borrach no sé si sigue existiendo que era como un juego reunidos donde tenía de todo desde la varita las barajas de cartas y entiendo que cuatro o cinco juegos nunca lo llegué a tener pero entonces fuimos muchos los que creímos que nos podíamos hacer magos y fueron muchos niños y niñas los que en mi generación decidieron aprender a hacer trucos de magia entonces yo quiero saber si en vuestra escuela hay niños y niñas pequeñas interesados en hacerse magos o los de mi generación que no pudieron conseguir que los reyes magos les regalasen el magia borrach pues la verdad es que ambos tenemos ambos perfiles de alumnos tenemos los niños pequeños que a lo mejor pues han visto un mago en la tele o en alguna actuación y quieren aprender también ellos tenemos el típico niño o niña que les han regalado una caja de magia les ha interesado y quieren continuar también tenemos algunos que simplemente los han apuntado a magia como los podrían haber apuntado a pintura y luego tenemos el perfil de alumno adulto que tenemos desde gente de mediana edad hasta también gente que a lo mejor está recién jubilada se encuentra ahora con más tiempo libre la magia siempre le ha interesado a lo largo de su vida nunca ha tenido tiempo y de repente ahora se encuentra con la oferta de clases de magia y decide pues eso aprender aprender algo de magia Oscar claro yo les voy a explicar los espectadores yo siempre les cuento todo ¿vale? a la gente que nos ve yo siempre vamos mi vida entera se sabe ellos saben normalmente que yo antes con los invitados siempre tengo un ratito en maquillaje o lo que sea con un tiempo para hablar con con los invitados antes de empezar con Oscar he mantenido mucha más conversación pero es porque yo fui a un espectáculo me interesó tanto que después me quedé a hablar con él y dije oye yo te quiero entrevistar cuéntame cosas y me contó un montón de cosas y a partir de aquí estoy más que entrevistándolo él entrevistando a Sara porque muchas cosas de él ya sé Oscar me decía Oscar ríe que sí que yo creía que hacía falta psicomotricidad fina porque claro es tremendo tenías una baraja de cartas por ahí ya no la tienes ¿no? cómo movéis las cartas cómo hacéis que las cosas desaparezcan de los dedos y tu respuesta Oscar había sido que no ¿verdad? que tú eres torpe pero vamos pero puedes preguntar a cualquiera esto se va a empezar a reír en cuanto vemos soy muy torpe muy torpe de hecho yo tuve problemas en el aprendizaje cuando era niño no tenía palabras para escribir para recortar de hecho tenía que ir a clases especiales yo tuve muchas problemas con la psicomotricidad fina y a día de hoy me dedico a la magia ya no es que la hagas que me dedico profesionalmente a ella entonces que hay una parte de habilidad sí pero que no es no es una barrera insalvable es decir que cualquiera que le interese la magia aunque seas la persona que cada vez que coge un plato lo rompe que soy yo si yo soy esa persona puedes venir que la magia es muy amable y vas a poder ir superando las barreras técnicas que van a aparecer pero que son muy muy amables mucho más fácil por ejemplo que seguro te lo conté por ejemplo con paro con hacer malabares tocar un instrumento son esas cosas que suelen ser mucho más exigentes técnicamente que la magia que no lo parece porque hay esa frase que siempre nos dicen de la mano más rápida que la vista pero que lo que se engaña no es a la vista es al cerebro entonces la magia trata más de entender cómo funciona el engaño que de ser muy rápido vale yo que lo he visto sobre un escenario no lo creí pero para nada así que esta pregunta en realidad que he dejado que responda Oscar Sara era para ti sí yo estoy completamente de acuerdo con él sí sí que hay también diferentes tipos de magia es verdad que hay ramas de la magia que son a lo mejor más técnicas que requieren más habilidad como por ejemplo el típico mago clásico que hacía aparecer y desaparecer cartas en el aire digamos que es una disciplina mucho más técnica pero lo que es así la magia en general no necesariamente tiene que serlo hay trucos que sí que requieren habilidad y trucos que requieren menos entonces hay magos que se especializan más en unas cosas o en otras estáis dos pero sé que vosotros en realidad sois tres en el grupo de magia en este magia en la manga cada uno tenéis una especialidad o los tres sois magos clásicos bueno ya que por ejemplo nuestro compañero Carlos Tomico que no ha podido venir hoy porque tenía una actuación a él le gusta por ejemplo la magia más para niños o sea él disfruta mucho haciendo magia para niños a mí por ejemplo me gusta más la magia de cerca sobre todo la carta magia la magia con cartas creo que a Óscar sí a mí todas me gusta mucho toda la magia también estudiar mucho sí que me gusta mucho leer y informarme mucho y sí magia acerca a lo que más pero bueno me adopto un poco a todo Carlos es nuestro especialista en niños y Sara es nuestra especialista técnica ella sí que hace cosas muy difíciles porque además tiene psicomotricidad fina por eso se puede reír de ti cuando rompes color fina, gruesa, lateral las tiene todas todas las que no tengo yo las tiene ellas para esa gente que se quiere parecer a vosotros o que quiere emular a grandes magos a cualquiera en caso de que se quieran apuntar a la escuela la que tienen que hacer entiendo que ya tenemos curso empezado pero bueno igualmente por si tenéis cursos de verano sí, ahora ya va a acabar digamos este curso porque seguimos el curso escolar pero en septiembre vamos a abrir nuevos grupos y ya ahora a partir de junio ya es cuando empezamos las prematrículas para el curso que viene así que cualquiera que esté interesado o interesada puede ponerse en contacto con nosotros a través de la página web las redes sociales o el teléfono de cara a la agenda esa que no estábamos repasando hasta ahora porque bueno ha empezado en septiembre tampoco nos hemos perdido tantos meses algún mago o maga importante que vaya a venir en próximas fechas y que nos debamos apuntar porque aún quedan entradas deberíais apuntaros el 18 de mayo que viene Carlos Tomico que viene nuestro compañero que va a hacer su espectáculo en la sala es verdad que no viene bien muy lejos pero el espectáculo es muy bueno es un espectáculo pensado para familias para el público familiar va a ser un sábado por la tarde creo que es a las 6 de la tarde si no me falla la memoria pero igual puede ser 6 y media o 7 pero por ahí y es un espectáculo pensado para familias y es que es muy bueno el espectáculo y yo creo que va a gustar mucho después estoy hablando de memoria tenemos también un taller de magia para quien quiera venir a ver cómo es la magia por dentro pero no sé si me gustaría aprender o cómo es que se venga también pensado para familias bien que hacemos el domingo 19 por la mañana eso lo hago yo a las 12 bien así que nada eso está muy bien porque son 3 jueguitos que aprendemos en una hora y llegas allí te vas con 3 jueguitos para tu casa acabas de tener los materiales y llegas a comer a casa se lo haces a tus padres y les gusta un montón correcto y es una manera de iniciarse y luego que tenemos en junio pero no me sé el día 8 de junio 8 de junio viene un mago también de Vigo un mago en Vigo que se llama Nacho González que le dieron un premio nacional en el último bueno los magos hacemos una cosa que se llaman congresos nacionales entonces nos juntamos muchos magos y hacemos concursos y le han dado un premio que me perdone él porque no sabe que premio le han dado si es un segundo un tercero pero uno de esos dos premios le dieron en magia de cerca y va a hacer su espectáculo lo va a hacer en la sala entonces pues también 8 de junio eso ya es para público adulto a partir de las 9 que es nuestra programación siempre si es a las 6 está pensado para público familiar y si es a partir de las 9 está pensado para público adulto los adultos podéis venir a la de las 6 los niños no podéis venir a las 9 esa es la única condición vale perfecto me parece bien y además me parece una condición bastante lógica Sara Rodríguez muchísimas gracias de verdad gracias a ti Oscar Fernández muchísimas gracias espero veros más veces espero veros en sala pero también cuando queráis sabéis ahora que este plató abierto es vuestra casa gracias gracias y ustedes nada les veo ya para la próxima semana después de un fin de semana de sol y como han visto muchísimas cosas que hacer durante los próximos días hasta entonces un beso ¡Gracias! Gracias.